Ay Dios mío, ahora que esta perra chamaca, puta, no me quiere ayudar a hacer el pinche que hacer, ni a lavar su pinche ropa, tengo que andar yo atrás de ella, ni sus calzones todos cagados quiere lavar, ya estoy harta, si ya se quieren casar que ya busquen marido, porque ya, yo ya no doy para más, ya mero me voy a jubilar, y todavía voy a seguir colgada en la cocina y lavando ropa, que no mames, ay Dios mío, ni la pinche escoba gana, Ay Dios mío, por estar haciendo coraje con Dominga, se me está quemando el pinche frijol, oye mami, y que estás haciendo de comer mami, ahorita van a comer frijol, porque no hay otra cosa, van a comer frijol con arroz, ay no, frijoles no mami, frijoles no, como que no van a comer frijol con arroz, como que no van a comer frijol con arroz, como que no van a comer frijol con arroz, no, yo no voy a comer frijoles, a mi no me gusta comer frijoles, Mi casa no es restaurante, van a comer lo que yo les dé, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes acarreen comida a la casa, van a comer pollo y carne, aquí no van a, no me van a venir a poner su mollo, yo no voy a comer esto, todos los días nos estás dando de comer frijol y arroz, y sopa, yo lo siento mucho, pero yo esto no lo voy a comer mami, es lo que van a comer y es lo que hay, a mi me saca pedos el frijol, y yo no quiero andar andando en la calle con los pedos, porque voy a comer frijol, Como se trata ahorita que van a comer frijol y arroz, no, no se levantan de la pinche hamaca, pero ahorita, si les digo, váyanse por una chingada coca, corriendo van a ir, obvio que voy a ir, obvio que voy a ir a comprar el refresco, Lo siento mucho, pero yo ya me voy a sentar a comer, yo no les voy a estar hablando, yo no les voy a estar hablando que vengan a comer, ay que me importa, yo voy a pelar mi mango verde, no voy a comer esos frijoles que están todos duros, todavía que estoy allá tragando humo, y ustedes no quieren venir a comer, vayanse a chingar a su madre, Que hable si no quieres mami, hay que se mosquen la comida, hay que se mosquen tus frijoles, duros, todos duros tus frijoles que te regalaron del partido, creo que como 6 meses tienen tus frijoles allá que te lo dio el partido, y ya hasta tiene gorgojo tu frijol, y quieres que uno coma eso mami, yo no lo voy a comer, Yo no voy a estar sirviendo los platos como pendeja, y ustedes van a venir a sentarse a la hora que quieran a comer, no, aquí no, aquí no, cuando ustedes acarreen comida, háganse su comida, pero aquí no, aquí es mi casa, y yo en mi casa cocino lo que yo quiera, y no es restaurante ni es hotel para que ustedes pidan a la hora que quieran, Ay, ya tú mami, ya tú, cálmate ya, ya tú mami, en serio, ay, te va a dar azúcar de que estás, hable, 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 te va a dar azúcar, ya deja de estar haciendo coraje, anda domingo, sirvo que sepa algo, voy a comprar una coca, ay no mami, yo no voy a ir a la tienda, lo siento, manda a alguien más, yo no voy a ir, aparte está bien fuerte el sol, Ah, no vas a ir por el refresco, no vas a ir por el refresco, puta todavía que viven en mi casa, no me quieren obedecer, si es un refresco que estás mandando a comprar, no es medicina mami, yo no voy a ir, manda a alguien más, no mami, hasta quieren que les lave la ropa, quieren que les haga comida, quieren que vaya a comprar, pues si para eso están ustedes, para que ustedes hagan el mandado, no voy a andar yo como pendeja, dame el dinero, ahora te voy a ir yo, No te vayas a gastar el cambio, porque cuidadito, te llegas a gastar mi cambio, porque te rajo la madre, como me voy a gastar tu cambio mami, ahorita te voy a traer tu cambio hombre, eh, bueno, te apuresi, no quiero ver que venga mascando chicle, como voy a venir mascando chicle, no mames mami, eh, porque si no, acá te voy a partir la suerte domingo, ay yo no voy a llevar este, prejuicio, ay bueno vámonos, porque si compro el chicle, voy a decir que Tú lo pediste así mi mamá, no me va a pegar, vámonos, apúrate, porque está fuerte el sol, ay, ay, allá viene la tía, la tía Soco, allá viene, vente, vamos a regresarnos, porque si no, ahorita va a ver que hay refresco en la casa, y ay, no se va a quitar, se va, claro, y no se va a ir, vente, mamá, oye, fíjate que ahí viene la tía Soco, Qué cosa es domingo, ay, viene la tía Soco, por eso me estoy regresando, porque si voy a comprar el refresco, no se va a querer ir a su casa ahorita, hasta que no le invitemos un vaso de refresco, viene tu tía, la pelo de muñeca de basurero, ay, sí mami, ahí viene tu hermana, regrésate entonces, regrésate, escondo la botella, y la comida, hasta que ella se vaya, vamos a mandar a comprar la coca, está bien, hasta que ella se vaya, entonces vamos a ir a comprar el refresco, Esta pinche vieja pelo de muñeca de basurero, cuando vamos a su casa, ni un vaso de agua nos regala